El Gobierno del Estado ya lista la estrategia para prevenir los bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pretende realizar por hasta 72 horas, señaló el titular de la Secretaría de Gobierno en Michoacán, Adrián López Solís. En breve entrevista reiteró el llamado a los docentes a optar por la vía de la legalidad. Asimismo insistió que no existen argumentos suficientes para realizar las acciones anunciadas este martes. Nos estamos preparando ante ese anuncio y lo que les llamamos es a optar por la vía de la legalidad. Van caminando y no es solo un tema de la gente. Es su argumento, pero no es suficiente ni bastante para admitir que las medidas que están anunciando sean dentro de la ley. Estamos tomando medidas. Y es que el día de hoy la sección 18 de la la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un plan de acción que arrancará este miércoles con el bloqueo de las vías del tren en Michoacán. En rueda de prensa, Gamaliel Guzmán Cruz, secretario técnico de la sección 18, indicó que se acordó implementar el plan de acción, el cual comenzará en punto de las 8 de la mañana de este 7 de diciembre y hasta por 72 horas. A esto se le sumarán las acciones reservadas que ejecutarán para tratar de boicotear la aplicación del examen de oposición para los aspirantes a una plaza laboral docente.